Bueno, arrancamos de inmediato hablando de una lamentable pérdida. Falleció este sábado en Jarabacoa el obispo de la diócesis de Barahona, Monseñor Fabio Mamerto Rivas, luego de haber sido ingresado en un centro de atención de la Iglesia Católica destinado a miembros de la curia cuando tienen algunas dolencias y en donde reciben atenciones y cuidados. Sus restos serán expuestos a partir del domingo 12 de agosto a las 10 de la mañana en la parroquia María Auxiliadora de Jarabacoa. Allí también el lunes se realizará una misa de cuerpo presente. Posteriormente, sus restos serán trasladados a la sede de la conferencia del Episcopado Dominicano en Santo Domingo y posteriormente también llevados a la diócesis de Barahona. Allí serán velados en la Catedral Santa Cruz. Conforme al programa oficial está dispuesto que el martes 14 de agosto sean las exequias y la sepultura.